Bueno, estamos aquí en Hadú con Adelcade. ¿Qué quiere decirnos algo? Viva a los legionarios de Ceuta y de toda España. Viva y de todos los corazones. Y os deseo mucha salud, hermano. Mucha suerte. Porque para ti, Adelcade, ¿qué es el ejército que es en España? La legión. ¿Te gusta la legión, Adelcade? De toda la vida, de verdad. ¿Y los regulares también? Bueno, también. ¿Más la legión? La legión. Siempre he sido legionario también. ¿Y para ti qué es España? ¿Amas a España? La amo mucho, la quiero mucho, de verdad. Quiero mucho a España. Quiero mucho a España. Muy bien, Adelcade. Quiero mucho, de verdad. Son gente maravillosa. Son gente muy carismática, muy buena. Muy fiel. Sabemos que las malas son malas, pero... Magníficos, magníficos. ¿Y qué podríamos hacer para mejorar un poquito la situación de España? ¿Se te ocurre algo así espontáneamente y si no, pues lo dejamos para otro día? Bueno... ¿Qué es lo más complicado? Por ejemplo, el paro. ¿Qué te parece cómo está España hoy en día? ¿Qué te voy a decir? Que todo esto para mí es una falsedad. Es una falsedad porque de aquí a lo mejor una temporada no va a existir esto tampoco. Todo va de paso, nada más. Todo es falso. Digo, ¿tú crees en Dios, no? Claro. Ole. Bueno, en Dios, pero en plural, tío. Ole. Porque lo que existe es una persona, ¿no? Pues sí, Adelcade. Y hoy es tu día de fiesta, ¿no? Hoy es final del Ramadán, ¿no? Claro. Hoy es el último día del Ramadán. El último día del Ramadán. Sí, señor. Hoy es el último día. Pues muchas felicidades, Adelcade. Muchas gracias. Y gracias por concederme este ratito. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Te lo digo de corazón, ¿eh? Y un feliz abrazo para todos los legionarios de Ceuta y de toda España. Muchas gracias. ¡Ah! 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 ¡Ah!